HITOKOTOME KA TAIJI TOKODOKI INCHO ANONEMITA TOMODACHI NI NARITA Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estéis? Espero que os diga bastante bien Me vas a comentar el avance del capítulo número 8 de HITORIO BOTCHI Y el último capítulo me dio, me fue la de llorar, yo no, bueno yo no, yo y todos Y obviamente el burro por delante Muy triste, ¿recordáis lo que os dije? Lo que dije, lo he dicho en Shenzhou Girl y lo vuelvo hacia aquí Bueno lo he dicho y no lo he dejado por encima ¿Recordáis que dije que esta se parece a la amiga de la infancia? Pues no, son dos personas distintas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el último capítulo? Vale, recordamos la piscina Nos damos cuenta que Nako-chan no sabe nadar Y se burla a Ruchan Pero bueno, no pasa nada Luego le enseñaron todas Esta es la presidenta, creo recordar, del colegio Bueno, el instituto Aquí como dije, es una sala de karaoke donde cantan Todas, o sea, Boti le dan pa' que canta el primer presidente vergonzosa Luego Nako dice que si el reino, nuestra extranjerita Que nunca me acuerdo el nombre Dice los ánimos y decía de Ohio yo creo que lo decía no me acuerdo fue graciosísimo y aquí luego ve Bochi el pelo de su amiga en la infancia y que cojones pasó sale y dice este como se llama la amiga es que lo voy a ver y todo no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre pero es que me quedé me dieron ganas de llorar prometido me dieron ganas de llorar me dieron no lloré me dieron una polla lloré y no salen aquí muy bien gracias así mucho mejor me siento porque se han apelido tiempo pero es que me llego me llego me llego a ver aquí está Nakoshanaru Shoka es verdad es verdad no me acordaba el nombre no 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 sale no sale no sale pero se supone que si sale no Teru era Teru creo que era Teru que no sale sale no sé el nombre no sé el nombre de la amiga porque porque no sale o sea estoy anonadado joder chunibios no es coño es que no es coño no sale el nombre de la amiga porque porque no sale creo que es Teru creo que el nombre es Teru bueno en fin me va a intentar si no se me olvida bueno en fin como decía se encuentra con la amiga y es que le dice me he hecho amigas las presenta a sus amigas y todo le dice volvemos a ser amigas lo juro le va a llorar no habla ella no quiere hablar ella no quiere pero está llorando ella le da la espalda pero está llorando se va sus amigas que la acompañaron también la siguen Bochi se derrumba y se pone a llorar es que wow es que fue las dos llorando llorando es que Jorafone será muy triste pero muy muy triste muy triste no pude verlo no pude me llegó muy fuerte es que me encanta porque es todo triste y de repente dice y momitan las dos a la vez a la vez y dicen las dos Naku y la otra amiga de la otra no momites coño o sea momentos y me lo quieres que arruinar con un poco de risa bueno estuvo bien no me arruinó me ha agradado porque no podía más la vida ya me daba que no me muría bueno aquí vamos aquí nuestra querida Shisho bueno la Shisho perdón Shoko Shoko coño es que tiene un nombre extranjera mi extranjera esta es que por eso la llamo extranjera con la estrella niña le estoy queriendo Shisho vamos a entrenar otra vez la madre o es ella es ella no creo que es ella bueno está bien no que vemos que está despertando joder si esta es tu ropa a dormir mejor qué lujo no un balonazo creo no está roja por la frente me parece que ha tenido un balonazo una hostia no lo sé está ahí llorando y no un poco preocupado riéndose un poquito pero bueno aquí va a ser otra vez la presidenta de la clase me encanta la relación que tuvo oh te has olvidado este último día no pasa nada tengo otro de eso y luego la realidad no fue así fue en plan mochi porque sea el último día de clases antes de vacaciones no significa que puedas venir así pobrecita la arruino es muy dura es muy dura porque estoy viviendo es muy dura más no dura esta y aquí sale corriendo Néstor no sé si sale corriendo mochi o salta de alegría no tengo ni puta idea ay que me muero pero sabe feliz creo creo que sabe feliz y aquí vamos a nuestra querida Sanjerita corriendo Naco Naco estará ahí pero el metro estará diciendo que se va tirado me lo imagino pero así muy claro bueno el capítulo número 8 joder es que ni lo he leído ¿sabes? he cogido las imágenes y no he leído ni el título bueno el capítulo número 8 se va a llamar Bienvenido desde fuera pone nuevo semestre el brillo extranjero Shotoka brilla incluso en el segundo semestre y Shuriken Hecho Saman también es muy popular en comparación lamento no haber trabajado también a pesar de que quería hablar con Reiko Reiko un momento quiero ver una cosa y quiero ver si tengo avance creo que no tengo avance pero por si acaso es que no me acuerdo ahora mismo porque tengo retraso por eso no tengo avance vale pues joder bueno básicamente se va a centrar en la vuelta ya después de clases ya ha acabado todo el verano ya ha acabado todo el verano y va a ser la vuelta de clases que bien bueno hubiese preferido un capítulo un poco más de verano hubiese visto yucatas a los cuatro y moría de hermosura de belleza moría pero en fin así que aquí lo dejo vale hasta la próxima chau